Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hoy es 28 de diciembre y aunque hoy se suele celebrar el Día de las Inocentadas en España, sabéis que no juego en ese tipo de ligas, no por nada, sino porque, no, creo que sea interesante desprestigiarte un día para hacer una broma. Así que hoy os voy a hablar de algo muy serio que viene para 2023, que entra en vigor el día 1, que posiblemente algunos municipios lo retrasen porque no han preparado o han hecho bien los deberes, y que tiene que ver con las zonas de bajas emisiones. ¿Cómo te puede afectar y cómo vas a tener problemas para entrar en algunas grandes ciudades con según qué coches, sobre todo los más antiguos y los más contaminantes? Para aquellos que no lo sepáis, hay una propuesta encima de la mesa del Gobierno de España en el cual se solicita a todo aquel ayuntamiento de más de 50.000 habitantes que tenga un plan estratégico que entre en vigor el día 1 de enero del año 2023 y que establezca zonas de bajas emisiones en su casco urbano. Cada ayuntamiento decide si esas zonas de bajas emisiones son más grandes o más pequeñas con el objetivo de evitar la contaminación local. Curiosamente, solo atacan al vehículo, no atacan nada relacionado con calderas, no atacan nada relacionado con el transporte público no ecológico... Bueno, tantas y tantas cosas que hay que no se atacan, que solo se atacan en este caso al vehículo eléctrico. Y nos encontramos con características muy, muy importantes que os quería contar. ¿Qué vehículos van a ser los que tengan problemas? Aquellos que no tengan distintivo medioambiental. Aquellos vehículos de más de 13,8 años, coches que no tengan distintivo ambiental de la DGT, que no te corresponda, vehículos gasolina anteriores al año 2000 o vehículos diesel anteriores al año 2006. Son los principales municipios, los principales vehículos que se van a ver afectados. Dentro de las grandes ciudades nos encontramos 5, Madrid, Barcelona, Rivas Vacía, Madrid, San Cuba del Vallés y San Joan de Espí, como las principales ciudades afectadas. Pero no se queda ahí, porque hay un listado de 20 municipios que superan los 50.000 habitantes y que se van a ver afectados, aunque el total van a ser 149 en España, pero no me da tiempo a ponernos todos. Lo dejaré enlazado en la caja de descripción. El primer municipio más afectado va a ser Madrid, seguido de Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid, Vigo, Gijón, Hospitalía de Llobregat, Vitoria, Acoruña, Elche y Granada. Esas son las principales ciudades que se van a ver afectadas. Y esto se va a ver afectado solo los turismos, sino también vehículos industriales. Por lo tanto, vamos a ver cómo muchos servicios no van a poder llegar y van a poder entregarnos mercancía o nuestros proveedores van a tener que buscar vehículos alternativos o vehículos que cumplan las normativas distintivas medioambientales. En Valencia hay un proyecto para colocar peajes con cámaras y reconocimiento de matrícula y que aquellos vehículos que tengan una etiqueta medioambiental peor de la que deberían para poder entrar a la ciudad, ya seas extranjero o seas nacional, te multen automáticamente en las entradas, una especie de telepeajes. Y a futuro se está valorando que ese telepeaje sirva para cobrar un impuesto de entrada a las grandes ciudades, algo que terminaría de empujar a aquellos que no vamos a la ciudad prácticamente para nada a seguir viviendo fuera de las ciudades. Y aunque yo sea de Valencia, prácticamente la ciudad no la visito para nada. ¿Estas zonas de bajas emisiones van a evitar la contaminación? Pues sinceramente, no tanto. Pero sí que van a ayudar a incrementar el parque automovilístico de vehículos más ecológicos y por lo tanto debería empujar a que las personas se adquieran vehículos con etiqueta ECO o con etiqueta CERO de forma más habitual y constante. ¿Es esto bueno? Para el medioambiente sí, para el bolsillo de las personas quizás es un poco más complicado, ya que sabéis que en España no se permite hacer casi conversiones, no se permite un coche que sale de fábrica de hace 18 años que no lleva catalizador permitir poner un catalizador y por lo tanto volver a homologar. No se permite eso, la ley no lo permite y por lo tanto personas que hasta ahora llevan un coche viejo pero que ha pasado el ETV siempre con normalidad y que sea diésel sobre todo e incluso alguna gasolina que salgan fuera de este periodo, que marca la ley, por ahí más ni menos no van a poder entrar a las ciudades o van a verse perjudicados por esta norma y automáticamente van a ser multados. Va a ser un escándalo y va a ser un problema total porque aunque ha habido algo de evolución sobre la gratuidad de transporte público, yo que vivo fuera de la ciudad no tengo una conexión fácil para ir al centro de la ciudad ni en metro ni en autobús y por lo tanto estoy obligado prácticamente a ir en el coche porque no hay alternativas. En bici tampoco porque hay unos cuantos kilómetros, por lo tanto mucha gente que necesita entrar a grandes ciudades por trabajo no van a poder hacerlo. ¿Quién va a asumir las multas? ¿Las empresas van a estar listas? ¿Las personas van a poder ir al trabajo de forma habitual? ¿Se va a tener que instaurar el teletrabajo? ¿Se va a poder o se va a discriminar a un empleado por tener un vehículo ecológico o no tener un vehículo ecológico? Creo que una vez más nos pilla el toro en España, algo muy habitual y las zonas de bajas emisiones que en principio creo que tienen un sentido lógico y es contaminar lo menos posible donde más concentración de personas hay no acaban de funcionar, hay muchos recursos en marcha, Barcelona la aprobó y luego se lo retiraron los tribunales regionales y por lo tanto a ver qué sucede y a la vez Europa está amenazando con multas a Madrid y Barcelona porque las zonas de bajas emisiones y las emisiones medias no han sido reducidas en los últimos años por lo tanto al final el pez que se muere de la cola, tenemos contaminación, ojo, mucha contaminación, el caso concreto de Valencia provocada de forma artificial por las autoridades provocando atascos artificiales, algo que hacen a Drete para luego justificar que se prohíba el coche eléctrico y por lo tanto haciendo que durante estos años la gente esté chupando más contaminación para luego a esos mismos poder cobrarle algo más o obligarles a cambiarse un vehículo eléctrico, nuevos impuestos de circulación y más recaudación para las arcas públicas. Creo que no es el camino de la evolución hacia el vehículo más ecológico y eléctrico, no creo que sea este el camino, pero es cierto que también hay que hacer algo y dado que ayudas como el Moves llevan retrasos y muchísimos problemas, pues sin duda de alguna forma si no es con la zanahoria, tiene que ser con el palo la evolución hacia vehículos más ecológicos. Eso sí, siempre podéis mirar un coche de hidrógeno, que ya sabéis que los que os quieren vender gasolina de por vida ahora os quieren vender hidrógeno, así que ya sabéis, si os animáis a ello podéis cooptar a un vehículo de hidrógeno ¿para qué? ¿para que lo puedas cargar en casa? No, para que tengas que ir a la misma gasolinera donde hasta ahora ibas para poner ese combustible para tu vehículo eléctrico y recuerda, cuando lo dejas aparcar en la calle, ese hidrógeno se evaporará porque se calentará y se gastará la energía donde no debe. Pero bueno, temas aparte, la zona de bajas emisiones se entra en vigor el día 1 de enero, veremos cómo afecta, yo creo que va a intentar haber muchas prórrogas, va a ser un caos, mucha gente no se va a enterar, va a recibir multas y va a ser un auténtico desastre en muchísimas grandes ciudades. Yo solo os informo, preguntar, buscar en la información y medios locales sobre vuestra ciudad, cómo se va a actuar, qué calles pertenecen a las zonas de bajas emisiones y por lo tanto a partir de ahí estar alerta porque va a ser un cachondeo tremendo y es el 1 de enero, ya al final de esta semana tenemos ya las zonas de bajas emisiones en marcha, por lo tanto mucho cuidadito que la cosa viene seria y podemos llevarnos más de un susto en forma de multa. Sin embargo, si tienes un coche con etiqueta A o B, o sea, tienes etiqueta B, tienes ECO o tienes 0, no te vas a tener que preocupar de nada. Pero ojo, porque cuando se popularicen las ECO y las 0, lo que harán es utilizar ese sistema de cámaras, como en el caso de Valencia, por ejemplo, para establecer peajes y que entonces empiecen a pagar todos. O sea, que la trampa de para que haya menos contaminación en las ciudades es muy relativa. El objetivo es poder recaudar más para gastar en otras cosas. Si de verdad preocupase la contaminación en las ciudades, serían muchas más cosas que atacar única y exclusivamente al vehículo, en este caso, de combustión. Mi nombre, Alejandro Pérez, espero que este vídeo os haya roto de interés. Ya sabéis, os dejo algunos enlaces y nos vemos en el próximo. Chao, chao.